No cumplir las recomendaciones médicas y los tratamientos farmacológicos provoca un grave problema de salud pública. Es lo que se conoce como falta de adherencia terapéutica. ¿Qué dice la OMS? La Organización Mundial de la Salud define la adherencia terapéutica como el grado en que el comportamiento de una persona, tomar el medicamento, seguir un régimen alimentario o llevar a cabo cambios en el estilo de vida, se corresponden con las recomendaciones acordadas con los profesionales sanitarios. ¿Cuál es el trasfondo? En España se estima que más del 50% de los pacientes con enfermedades crónicas no sigue correctamente la pauta terapéutica que se le ha prescrito. Un problema que está provocado por factores relacionados con el propio paciente, con su enfermedad y con el tratamiento, con factores socioeconómicos, así como con los profesionales sanitarios involucrados. ¿Qué consecuencias tiene? Desde el punto de vista clínico, la no adherencia terapéutica tiene efectos negativos sobre la salud, la esperanza de vida y la evolución de las enfermedades. No seguir la pauta terapéutica prescrita puede reducir en gran medida la eficacia de los tratamientos e incrementar las probabilidades de que se desarrollen resistencias farmacológicas, favoreciendo recaídas o incluso una muerte prematura. Pero hay más, porque las consecuencias de la falta de adherencia también tienen una gran repercusión a nivel económico en el sistema sanitario, que se ve obligado a destinar una parte de sus fondos a la atención de complicaciones y rehospitalizaciones derivadas de este problema. ¿Qué podemos hacer? Sabemos que las medidas implementadas dentro del entorno sanitario para mejorar la adherencia de los pacientes crónicos son en su mayoría complejas y poco efectivas. Y dado que el contexto social influye directamente en la adherencia terapéutica, puede ser de utilidad esperar la participación de otros profesionales, como pueden ser los farmacéuticos o los trabajadores sociales y otras iniciativas basadas en el voluntariado. Aquí es donde entra en acción el proyecto No me olvides, una propuesta con la que Cruz Roja busca proporcionar soluciones para las personas con dificultad para seguir su pauta terapéutica. No me olvides, la iniciativa de Cruz Roja. Si tú, como tantas otras personas, encuentras dificultades para seguir tu tratamiento y las recomendaciones del equipo médico, en Cruz Roja podemos ayudarte a conseguirlo acompañándote a través del proyecto No me olvides. Un proyecto en el que más de 600 profesionales de nuestra organización se han formado para ofrecerte asesoramiento individual y ayudarte a mejorar tu adherencia terapéutica. ¿Cómo te ayudamos en No me olvides? Proporcionándote aquellos medios tanto personales como materiales necesarios para que puedas realizar un correcto seguimiento de tu pauta terapéutica incorporando actividades como Recordarte las tomas de medicación Proporcionarte los medios y las herramientas que necesites para cumplir la pauta Ofrecerte consejos de mejora para tu salud emocional, tus hábitos de sueño y tus rutinas de autocuidado, ejercicio físico, alimentación, higiene Acompañarte a las consultas médicas cuando sea preciso Gracias a No me olvides, en Cruz Roja ya hemos conseguido que más de 5.000 personas en toda España mejoren su adherencia terapéutica, contribuyendo a frenar el impacto social, económico y sanitario que conlleva este problema.